Lo que ha hecho. Señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos al programa de Seguridad Ciudadana y Empresarial con nuestro técnico Pedro Rico. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, buenas tardes a todos. Espero que estén bien con este día lluvioso. Y ventoso. Ventoso. Pedro, los que nos han estado viendo y siguiendo comentan los problemas que tienen y están buscando una especie de soluciones más claras. Estábamos hablando en líneas generales, estos programas pasados, de robos en casas, robos en pisos. Son muchos los que viven en pisos y esos son los que están comentando. Oye, especifica un poco, céntrate un poco en los pisos. Y luego hablamos de otro programa de las casas. Vamos a centrarnos un poco en el tema de los pisos y podríamos decir cómo podemos resolver los problemas de robos en un piso. Bueno, el tema del robo de los pisos tenemos que tener claro de que lo importante es que, empezando también como el otro día con todo el tema, seamos metódicos en nuestra vida con los usos que le vamos a dar para nuestra seguridad. Eso es importantísimo. Pero hablando de la parte más importante, siempre tenemos que tener claro de que lo más importante es detectarlo lo antes posible. Es decir, cuando nosotros vayamos, tengamos nuestra casa y salgamos, siempre tenemos que cumplir las condiciones de conectar la alarma y de cerrar la puerta correctamente. Entonces, para evitar que nos roben entre en un piso, lo más importante es la inversa. Nuestro primer muro es la puerta. Es decir, tenemos que hacer una seguridad ya preventiva en la puerta. Actualmente las puertas, aparte de ser muy mediocres, incluso algunos tienen puertas de seguridad, que siguen siendo de estas compradas cuando te lo han dado el constructor, sigue siendo de muy baja resistencia. Por lo cual, tenemos que atacar y enfocarnos en el primer punto ahí, que es colocar una puerta en condiciones. Eso no evita que tengamos un sistema de seguridad, una alarma. Pero si a nosotros la puerta no la rompen fácilmente y no acceden a la casa, ya están dentro de la casa. Los ladrones hoy en día tienen claro que la policía actúa entre 15 y 20 minutos en lo más rápido y ellos en 5 o 10 minutos han podido desvalijar la casa. Es decir, que el tiempo juega a su favor. ¿Cómo podemos nosotros hacer que este tiempo juegue a nuestro favor? Todos estos días anteriores que hemos estado hablando, al final es un resumen y ya lo he comentado. Tenemos que ganarle el tiempo. Tenemos que quitarle tiempo al ladrón para que nosotros tengamos ese tiempo de respuesta por parte de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, empezaríamos por las puertas blindadas. Entonces, las puertas blindadas hoy en día necesitan reunir unos requisitos. Por la primera parte, que es importante cuando compramos una puerta blindada, que tenga bulones tanto a la derecha como a la izquierda, a la parte superior como a la parte inferior. Que dichos bulones salgan de la puerta como mínimo unos 3 centímetros, 30 milímetros. Pero que a su vez haga el tema del efecto iceberg. Que en el interior de la puerta ese bulón mantenga como mínimo el doble de su tamaño exterior. Es decir, dos tercios estén en el interior y un tercio fuera. Con eso ganaremos una resistencia en la puerta bestial. Indudablemente, todo el marco de la puerta se tiene que instalar correctamente. Pues sí, he visto puertas blindadas que luego la han ajustado con yeso. Le han dado una patada y se ha caído. Es decir, han puesto una puerta de mil euros y ajustada luego con yeso. La puerta debe estar correctamente instalada. Todo ese marco cogido correctamente a la estructura de la pared. Para que pueda aguantar la embestida que nos pueda dar un ladrón. La puerta a la vez debe tener un buen armazón. Hay fabricantes que utilizan estructuras metálicas que nos dan una absorbencia importante. Y a esas estructuras metálicas van cogidas todo lo que es la cerradura y los bulones. Pero a la vez hay otras empresas que en esas estructuras, en vez de hacerlas tan pesadas, lo que hacen es utilizar planchas con pliegues, con muchos micropliegues, que como sabrás, en cada pliegue lo que se genera es un nervio. Y esa diferencia de partes blandas y duras con los nervios hace que incluso las radiales se quedan atascadas. Es importante que la puerta tenga un buen armazón. Es decir, tenemos una puerta que tiene unos buenos bulones, una buena estructura de cerradura, con un buen marco. Y la estructura de la puerta está reforzada metálicamente y que además, si es posible, que nosotros tengamos el conocimiento de que llevamos las chapas onduladas. De microondulación. No, pongamos una chapa con una ondulación de dos palmos, ¿no? Esa no vale. Tiene que ser microondulación. Por supuesto, por la parte superior se puede revestir con cualquier tipo de madera o cualquier tipo de diseño que queramos. A ver, ya tenemos eso. ¿Qué nos queda ahora para mejorar esa puerta? Hoy en día, hay puertas que los ladrones, cuando ven una puerta de esta, ya tienen que trabajar. Es decir, ya no es porque sea un grado 2, un grado 4, un grado 5 de puerta, sino porque ya tiene esa seguridad. Entonces, la forma de atacar esas puertas es reventar la cerradura. Hoy en día, existen una cantidad importante de puertas que cuando vamos a romper la cerradura, cuando el ladrón intenta perforar la cerradura o intenta perforar el lateral de donde se coge la cerradura para el cierre, salta una alarma. Tiene un emisor, vía radio, que conecta y podemos hacer sonar la alarma y la sirena. ¿Qué ha ocurrido? Que al caco todavía no ha entrado ni ha roto esa puerta ni por casualidad. Pero el caco ya sabe que ha sido detectado. Tiene dos opciones. Seguir rompiendo sin saber que esa puerta le puede costar 3 minutos o 15 minutos y que la policía se le presente en ese plazo ya de los 15 minutos, se le pueda presentar la policía para poderlo detener. O opta lo más sencillo que es irse. Claro, ¿qué nos pasaría si pensáramos de que aparte de todo eso, pues dice, mira, no van a romper la cerradura y van a utilizar el sistema de palancas? Van a apalancar, van a coger una pata de cabra, me van a apalancar la puerta y me van a arrancar la puerta. Hoy en día existen unas cintas que se ponen en los marcos de las puertas que cuando nosotros vetemos la pata de cabra, el caco lo vete la pata de cabra, lo que hace es romper esa cinta que lleva en un circuito. Esa cinta, el trasparto de lo mismo, va a conectar al sistema de seguridad. Antes de romper la puerta, antes de entrarnos, ya también nos ha avisado. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que ese sería el primer impacto que debemos que parar. Para eso debemos tener las alarmas conectadas, por un lado, y por el otro lado tenemos que cerrar la puerta. Claro, todo esto no vale nada si la puerta la cerramos de golpe y la alarma está sin conectar. Porque hay una estadística ahora mismo que han dado los cuerpos de seguridad de estado que posiblemente el 40 o el 50% de los robos que tienen alarma están sin conectar. Señores, es muy importante que conecten la alarma y cierren la puerta con llave. Importantísimo. La práctica, no solamente hay que pensar en la seguridad, sino realizarla poquito a poco. Ya hemos conseguido parar. Con ese parar, José Luis, tenemos al caco en la calle. Y ya sabemos que nos quieren robar. Esa es la forma que nosotros podemos hacer que la policía le gane el tiempo al delincuente. Tenemos que hacer lo que hemos hablado antes, que el tiempo está a favor del nuestro y no del caco. Posiblemente, teniendo estas medidas de seguridad, ¿la gente puede conseguir un ahorro en los seguros? Bueno, el ahorro de los seguros hoy en día es difícil porque es difícil que te hagan el seguro sin medidas de seguridad. Quiero decirte que hoy es muy difícil que sin una alarma, sin un blindaje de puertas y tal, te hagan un seguro. Si te lo hacen, normalmente suelen ser infraseguros. Indudablemente, es necesario para tener un seguro el tener un sistema de seguridad. Es una forma indudable pensar que porque yo tengo una alarma, tengo la disuasión completa. Esa alarma, que es lo que hablamos y los seguros exigen, es que sea disuasoria, que intentemos decirle al caco que no entre. La realidad es que a partir de que se ha hecho un producto de consumo, los cacos se han dado cuenta de que el disuasorio que ponemos en la parte exterior, alarma conectada con la policía. Por cierto, ya hablamos un día de este tema, que la gente no se conecta con la policía, se conectan con centros de control privado y de que para poder llamar tienen que cumplir muchas condiciones para poder llamar a la policía. Lo que ese disuasorio, hablando y siguiendo la misma línea, no cumple su función hoy en día, porque hay muchísimas personas que no se protegen correctamente. Se creen que poniendo el disuasorio ya lo han solucionado. Si la conecto bien, voy a salir una hora, ¿para qué la voy a conectar? Voy a ir abajo a la tienda, ¿para qué voy a cerrar con llave la puerta? Y cuando volvemos han llevado la puerta, la casa y la puerta. Es muy importante que tengamos el conjunto de las cosas. Y vuelvo a lo mismo, la seguridad rápida, el Fast Security, que es una seguridad que la compramos a plazo, que nos están vendiendo un servicio, nos están vendiendo tal, para los delincuentes no es disuasorio eso. ¿Por qué no es disuasorio? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente ha sido tal boom del consumo que la mayoría de la gente ni la conecta. ¿Por qué? Porque la conecto y me dan por saco, me llaman, me molestan, tal. Pues no la conecto, si el caco ya ve mi letrero y ya se va corriendo, eso es la disuasorio, ¿no? Y tal. Es importante que tengamos claro que la medida hay que cumplirla. Después también tenemos el tema de las ventanas y en las terrazas que tenemos dentro del piso, que hay que también, hablando de lo anterior, protegernos para que antes que nos entren, antes de que nos rompan la ventana, antes que nos rompan el cristal, suena el sistema. Todavía sigue el ladrón en la calle y no ha entrado, pero ya no hemos enterado que está y el ladrón lo sabe. Muy importante, aunque las compañías de Fast Security te digan que no pongas sirena, hay que ponerlas, porque el ladrón tiene que saber que lo hemos detectado. El avisarle que lo hemos detectado evitará muchas veces que nos entren. Es que te dicen, no, no, que entre en casa y los pillen. Señores, lo único que puede conseguir es una grandísima maleza y la gran mayoría de los delincuentes luego son insolventes. No sé cómo le va a pagar. Es más, si hay un culpable, la mayoría de seguros no te pagan. ¿De acuerdo? Esto es un tema que muchas veces se obvia por parte de la explicación. Es decir, si yo sé quién te ha hecho el daño, vamos a reclamárselo. Yo te pondré abogado, pero no pienso pagarte el daño que tú tienes o el robo que te ha causado. ¿De acuerdo? Mientras que si te roban, pues bueno, está asegurado ese tema. Hay que tener siempre precaución y con nuestras voluntades de que un señor sea detenido o no detenido en nuestra casa. Lo hemos hablado. Ya, por supuesto, enfrentarse ni de broma. No es ni enfrentarse ni de broma. Pedro, después de esta explicación que nos has dado, me gustaría que nos hicieses tres breves consejos de cómo se puede evitar un robo. ¿Cómo lo podemos evitar? Primer consejo. Bueno, el primer consejo es informar al posible ladrón que tenemos medidas de seguridad. El cartel de asesorio, ya hay puertas blindadas que también vienen con su propio cartel. Cerraduras que vienen con sus carteles de asesorio. Es avisar. Avisar a este individuo de que la casa hemos tomado medidas. Pero, por favor, vuelvo a lo mismo. No solamente tenemos que avisar, sino tomarlas. ¿Vale? A partir de ahí, por un lado, tenemos que tener la conexión a una central de alarma de 24 horas para que, en caso de que estos elementos empiecen a funcionar, tengamos una reacción que podamos ya verificar, que podamos transmitir las señales, lo recibido al cliente, a la policía y tal. Eso no nos olvide que es un protocolo que consume tiempo, por lo cual es importante haber sido detectado lo antes posible. Y, al final de todo, es que cojamos esas medidas que tenemos del día a día y ajustarlas. Para que podamos tener una actuación correcta sobre la alarma. Así es como tenemos que evitarlo. Trabajando día a día, desarrollando y tomando las medidas del centro de control y elementos. ¿Qué más consejos le podemos dar a la gente para...? Hablabas de ventanas, no hay que olvidar que la gran mayoría de pisos, de viviendas, tienen patios de luces, con sus ventanas, que muchas veces las ves abiertas, en verano sobre todo, porque, claro, por ahí no puede entrar al lado. Dicen, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues con lo que hemos comentado anteriormente, tenemos que tomar medidas, ¿vale? Hoy en día, para las ventanas, tenemos distintos sistemas de seguridad que podemos montar. En el cual, antes de rompernos el cristal, antes de accedernos a casa, saltaría la alarma. Hay unos detectores que cubren lo que es la ventana, por la parte exterior, sin que moleste a ningún vecino, se pueden mover los vecinos por alrededores. Incluso podemos tener la ventana abierta, que cuando alguien intenta cruzar, saltará la alarma. ¿Qué ocurre? Que si tenemos la ventana abierta, saltará la alarma, pero ya está el individuo dentro. Ya, ya. Eso no lo puede evitar, la alarma no te lo va a evitar. Pero sí nos vale para evitar de que entren en una mayoría de casos. Hay que repetir, que cuando salgamos de casa, todas las ventanas cerradas, con pestillos, que todas las puertas, con doble llave, con triple llave, hay puertas de dos, tres vueltas, potarlas todas, aunque sea para cinco minutos que voy abajo a comprar el periódico, comprar el pan. En ese tiempo, a un ladrón que esté pendiente de nosotros, nos pueden robar. Podemos llegar a casa y se han podido llevar, no muchas cosas, las joyas, el dinero, no más, pero te ha hecho un descosido total. Y el disgusto de verte en la casa. Con el disgusto ya, eso, lo vemos lo mismo, la parte moral, o la parte de simpatía personal con los elementos, no te lo va a cubrir nadie. Entonces, es importante. Después tenemos otros detectores, que cuando la gente fuerza la ventana, igual que las puertas, salta. Antes de entrar. Hay otros detectores, que se ponen al lado de las ventanas, y a los cristales, para las zonas que hay cristaleras, pongamos, hay gente que tiene cristalera al exterior, que es fija. Pueden ser más o menos blindados. El blindaje de cristal lo estuvimos hablando un día, volveremos a hablar lo otro, pero hoy no viene el tema de eso. Yo tengo un cristal en el exterior, por lo cual me puede entrar, es decir, puedo tener un cristal, pues porque pongamos que es un ático, me pueden entrar por otro ático, pues pueden entrar por incluso muchas veces por el ascensor, porque el ático arriba tiene una terraza, tal, y yo tengo una zona con cristal fijo, que es precioso y da una luz impresionante. Pues se puede meter un detector microfónico de rotura de cristal, que cuando alguien golpee ese cristal, salte la alarma. Nos estamos dando cuenta que hoy nos centramos a que no nos entren, pero por todas las medidas de seguridad que pongamos, físicas, de puertas, cristales y tal, si les dejamos trabajar, mira qué grande una montaña y las perforamos. Es decir, si las dejamos trabajar, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hemos hablado en otras, combinar los elementos. ¿Hace falta una grandísima alarma en el interior? No, hace falta que combinemos todos los elementos para que obtengamos. Vamos a ver, el porcentaje hoy en día de la capacidad de devasión de una alarma por sí sola, datos que tenemos, está aproximadamente en el 18%. La efectividad, el treinta y poco, no llega a treinta y uno. La efectividad de las puertas, cristales blindados, por sí solo, anda muy similar al de la alarma, o incluso un poco más abajo. La combinación de ambos elementos llega a unos resultados cercanos al 90%. Para que veamos cómo combinar, actuar y funcionar en un pensamiento de la seguridad nos lleva a tener un resultado excelente, con muy poca más inversión. No nos gastemos más dinero del que debamos, gastemos el dinero con cabeza, con funcionalidad. Y por supuesto, no nos olvidemos de conectar la alarma y cerrar bien las puertas y ventanas. Porque, en la mayoría de casos, está demostrado que nos entran, porque dejamos las puertas cerradas con el resbalón. Veo puertas, voy a ir a sitio a veces, con puertas acorazadas de nivel 5 y nivel 6. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de puertas de 4.000 euros de inseguridad. Y el señor vete la llave y da media vuelta y abre. Te quedas asustado, dice, oiga, ¿usted por qué no cierra la puerta? No, es que ha ido ahí abajo a comprar el periódico y a esperarle a usted. En ese tiempo hubieran podido entrar a robar. Y entras, y lo que tiene de seguridad, no lo tienen conectado. No, la misma respuesta. No, no, es que ha ido abajo. Pero es que si usted no conecta la alarma, si usted no cierra la puerta, todas las medidas de seguridad que usted ha tomado, no le va a dar nada. Yo esa la puedo mejorar. Pero si va a seguir haciendo lo mismo, creo que no es necesario que la mejoremos. Es más importante que le dé uso a los elementos que tenemos que a que la ampliemos y siga sin utilizarla. Como vuelvo a repetir, como he comentado antes, la seguridad es un día a día del funcionamiento, un día a día de encender las luces, limpiar el correo del buzón, etc, etc, abrir y cerrar ventana. O sea, estemos nosotros o no lo estemos. No comunicar en redes, intentar que nuestra casa salga lo mínimo posible en las redes y hablar con nuestros hijos para que no salgan las casas nuestras en las redes, para que no le demos esa información a los delincuentes. Para que si el delincuente está viendo que allí tengo un detector, que allí hay otro y tal, pues entra por ahí detrás y se ha dado cuenta que en la habitación del niño o de los papás no tienen detector y pueden entrar por la ventana, coger lo que hay ahí y tranquilamente irse. Entonces, hay que pensar en eso, de que la seguridad es en el conjunto lo más efectivo. Pero lo más efectivo de todos nosotros es tener orden en la seguridad. Es decir, saber que cuando nos vamos a la calle, aunque nos vayamos a tomar un café, hemos cerrado todas las ventanas, hemos cerrado la puerta y hemos conectado la alarma. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, es que un robo de tres minutos, es que por muy rápido que vaya uno a comprar el periódico, la barra, el pan y vuelva, se le ha ido media hora. Tenemos en cuenta que, según los datos de la policía, los robos en vivienda están entre ocho y doce minutos. Es decir, las horas, un cuarto de hora, te entran, te roban y se van, y te han dejado un cuarto de hora a ti de margen de la velocidad que van. Entonces, es importantísimo esos datos. Que tengamos que el ciclo, nosotros le tenemos que ganar el tiempo. Y para ganarle el tiempo tenemos que tener orden. Y el orden es cumplir con las necesidades que queramos tomar o implantar en nuestra vivienda de seguridad y entonces te sale a baratar el sistema, la seguridad, porque hará su función. Si no la vas a utilizar, no la pongas, porque no va a hacer la función. Y hoy, por sí solo, un letrero no dice. No dice, o sea, a nadie, no asusta ningún caco. Antiguamente, sí, que veías una sirena, que había tan pocas que cuando sonaba una sirena en las calles, yo me acuerdo, que venía todo el pueblo a verme. A ver, oye, que están sonando las almas, si es que la estamos montando. Ah, ¿y esto va a sonar siempre así todo el día? Pues no, sonante cuando entren. Ah, pero cuando entre el cliente, no. Ha cambiado todo. Hoy en día, que alguien se monte una alarma, primero ya no se montan sirenas fuera, porque para eso se necesita mano de obra cualificada, y esto es de Fast Security, el mismo que te vende, te lo explica, te hace el contrato, te la monta, te la conecta al centro de control, y si te descuida, ya no lo vuelves a ver, ni a él, ni a la empresa, durante tres años, hasta que no tengas que renovar el contrato, ni para el mantenimiento, te llama y te dice, muevas usted por casa, y hará así usted mantenimiento. Y tú piensas, dice, oiga, yo le pago a usted 50 euros al mes, algo tendrás que darme, ¿no? Algo tendrás que darme, no, no, muévase usted, que ya le llamamos, ¿ves cómo le llamamos? De mientras que sí, va. Entonces, lo más importante de todo es el factor tiempo, que lo tenemos que ganárselo al caco, se lo ganamos cumpliendo todas esas funciones día a día, y aunque remarco, remarco, remarco continuamente esto, cada vez que me llamo a un cliente que le han entrado a robar, ha incumplido eso. Es curioso. Muy pocas veces me llama el cliente que lo ha cumplido todo. También hay que reconocer que hay sistemas de seguridad que son incómodos como ellos solos de utilizar. Yo te puedo decir que he montado algún sistema en casa que cuando lo he probado, digo, no sé cómo el cliente, no me ha matado cuando le he montado algo así. Y otros que son muy fáciles de utilizar. Por eso es muy importante el asesoramiento. Para las puertas, para la alarma, y cómo diseñarla. Y si la alarma la queremos estar nosotros dentro protegido, si no queremos estar, se hace todo a medida. Lo más importante en un piso es que el caco no nos entre. Si no ha entrado, ya no ha hecho el daño y nos va a buscar qué más daño nos va a poder hacer. Si no se ha roto la puerta, pero en la puerta se ha quedado, esa puerta ha hecho su función. Imaginémonos lo que nos hubiera podido hacer en el interior de la casa. Pedro, hoy en día vemos en las redes sociales, en cualquier sitio, alarmas, cámaras, todo, te lo monto por 30 euros al mes, 40 euros al mes, la seguridad en el piso. Realmente, ¿qué es lo que debemos de comprar? ¿Qué nos aconsejas? Bueno, esto es importante. Vamos a ver. Estos sistemas de seguridad es lo que es. Es un sistema rápido montaje. Hay a veces grandísimas empresas detrás de ello. Funcionar, funcionan. Yo voy a dejar un paréntesis, si no me voy a meter ello. Lo que sí que se necesita en todos estos temas es que alguien nos asesore. Porque estas empresas que venden por 30, 40, 50, 60 euros más una cuota de entrada o la cuota te la... Al final vas a pagar lo mismo, porque es una compra aplazada, con un servicio a veces de dudosa calidad. A veces, y otras no. Vamos, yo no me voy a meter con ninguna empresa, porque considero que todos los quieren hacer bien. La realidad es que hay empresas que lo hacen mejor que otras. Las empresas pequeñas, en estos momentos, lo que sí que hay que tener claro es que hacen un sistema de seguridad más personalizado, más cercano, de que tienes un servicio técnico al lado de la puerta y que cuando tienes un problema, puedes recurrir a ellos para que te solucionen y te dan una solución de dicho problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas empresas no te pueden vender el producto aplazado, te lo tienen que vender el producto al pago. Otra cosa es que tú te saques un crédito, pero no son empresas de ese estilo. En general, suelen tener un producto más equilibrado. También hay que tener cuidado que chapuzas hay en todos los sitios. Para eso, también se pueden acceder, puedes entrar a internet y ver que hay empresas de asesoramiento, pueden llamarnos a nosotros. Tienen la posibilidad de poder llamarnos a nosotros para que asesore a cualquier persona, cualquier televidente de esta antena, la podamos asesorar a más gratuitamente. Tal como nos has estado comentando, me quedo en que un sistema de seguridad de alarma interior no te puede evitar un robo. Necesitas un conjunto de cosas, interior y exterior. Vamos a ver, una alarma interior te puede avisar, es decir, el sistema por sí solo no te evita nada. Sistema por sí solo que te puede decir que te están robando. Lo que hoy hemos hablado de que en vez de que te están robando, te están intentando robar. Imagínate la diferencia de estar dentro o fuera. Cuando tengo al caco dentro, ya me está robando. Para evitar el robo, tengo que ir a detectarlo fuera, para evitarlo. Porque me podrá hacer daño, pero no me habrá robado. Esto es muy importante diferenciarlo. ¿Vale? Es decir, si yo detecto fuera, estoy evitando el robo. Puedo evitarlo, puedo evitarlo. Eso no quiere decir que lo evite al 100%. Pero está claro que cuando ya lo detecto dentro de mi casa, ya están dentro, ya me están robando, ya me están rompiendo, ya me están haciendo daño. Por eso es muy importante que cuando hablamos de estos temas se ha equilibrado lo que queramos hacer con lo que queremos proteger y el objetivo que queremos. No, yo es que me da igual que me entren, pero que me entere, para que no moren, para que no sean ocupadas, porque tal. Bueno, pues eso va a un tipo de sistema. No, no, yo es que no quiero que me entren porque en mi casa hay cosas muy delicadas, hay mucho valor sentimental, hay cosas de la familia que no es lo que vale el mercado, sino lo que vale para nosotros. Bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer es detectarlo afuera. Después hay otras personas que me dicen, no, no, pero yo es que tengo ganas de dormir tranquilo. Entonces, si alguien me fuerza la puerta o algo, enterarme. Gracias a Dios, dentro de Europa, España es de los países que menos nos entran con gente dentro, nos entran las viviendas con gente dentro, siendo uno de los países que menos ocurre, gracias a Dios. ¿Vale? Tenemos un índice muy bajo. No demos ideas. No demos ideas. Pero tenemos un índice muy bajo. Pero sí que sepamos que un buen sistema nos ayudaría a protegernos de forma ordenada de esta posibilidad, que podamos dormir tranquilo, que podamos tener claro, muy clarito, que podemos estar descansando y protegido alrededor. Pero claro, para ello tenemos que pensar que tenemos que irnos fuera para que nos avise y podamos reaccionar. Si el caco ha entrado dentro de casa, yo pongo una planta y el caco ya me hace sonar la alarma, cuando ha entrado en el piso inferior o en el duplex, me ha entrado en el piso de arriba o de abajo, ya lo tengo dentro. Si me tengo que ver un plan de evacuación para que no me pille a mí. Esa es la diferencia. La gente habla, no, no, usted conecte aquí y puede poner estos detectores. Pero es que el caco está dentro. Eso es lo importante que tengamos, que tenemos que evitar que el caco o el posible ladrón nos entre en casa. Para evitar eso, tenemos que proteger la casa por la parte exterior. Es uno de los sistemas más preventivos y precio objetivo es muy importante. Si os acordáis, en parte del programa he comentado que la parte de protección exterior como puertas blindadas, refuerzo de rejas, etc, etc, tiene un valor mínimo si no va acompañado con la electrónica, igual que le pasa por la electrónica. No se suman, se multiplican. Ese es el valor que tiene trabajarlo de una forma correcta. Pero, Pedro, cada vez hay más gente entre los que yo me cuento que no nos gustan las rejas. El vernos en rejas, ¿qué sistema seguro tengo para una ventana que no, que me suprima la reja? Bueno, indudablemente, para una ventana, lo importante que sí queremos es, tenemos dos medidas. La física que tenemos, la posibilidad de irnos como igual que una puerta blindada para la puerta que tenemos que tomar medidas, cristales reforzados y antivandálicos hasta llegar cristales blindados que soportarían un tiro de un arma. Hay que buscar la lógica de lo que tengamos nosotros. Entonces, ese cristal con un detector microfónico que cuando lo golpea en salta la alarma nos está avisando con el individuo en la calle. Por supuesto, lo mismo, los marcos, igual que la puerta, tienen que estar bien sujetos, no pegados con yeso, ¿vale? Y después pintados, tienen que tener esas medidas. Y además, podemos contar con la posibilidad de poner un detector en la parte exterior. Tenemos un detector microfónico en caso que le golpeen y tenemos un detector en la parte exterior cuando se acerque. Con esas dos medidas más o el cristal nos ayudaría a avisarnos con tiempo suficiente para evitar que nos entren y nos hagan daño en nuestra vivienda y sobre todo sentirte incómodo en tu casa. Bien, Pedro, llegamos ya al final del programa. Raúl nos ha dado un poco de tiempo extra. Gracias, Raúl, una vez más. ¿Conclusiones? Las conclusiones son muy sencillas. Tenemos que tener orden en la seguridad para que la seguridad sea buena. Es decir, acordarnos cada vez que salimos, conectar la alarma y cerrar correctamente las ventanas y puertas. y una cosa que siempre me gusta cuando hablas de marcas no hacernos y perdonar la palabra los chulos ni los chicos de la película. Por supuesto. Si tenemos unos individuos dentro de casa lo mejor es salirnos e irnos fuera tal. O pedir perdón. Por eso es muy importante tener medidas y la seguridad bien prevista porque como hemos hablado en otro programa las centrales de alarma no llaman a la policía. Tienen que hacer una función que se llama verificar. ¿De acuerdo? Eso tiene tiempo. Y eso transcurre un tiempo. Y si te avisan a ti para que seas tú el que verifiques te están poniendo la cabeza tuya en la picota lista para cortarte porque tú llegas allí en una casualidad o llega un familiar porque a veces no es que mi hermano vive al lado no vive al lado va allí y se encuentra a los ladrones ¿qué hace? Si hay gente que ya lo tiene todo perdido ¿qué más le da? Una persona que tiene una familia que tiene unos hijos de repente tiene un problema o un percance y como comenté una vez es una situación que siempre pierdes si ganas pierdes y si pierdes pierdes si les golpeas y les haces daño tienes un problema legal si te golpean y te hacen daño tienes un problema físico con la diferencia que ellos saben donde encima donde tú vas a vivir ¿de acuerdo? Por favor no hay que enfrentarse a delincuentes ni a individuos ni a nadie para eso están los cuerpos de seguridad el Estado por favor acudan a ellos sin más problema Gracias Pedro una vez más por tus consejos y a todos vosotros amigos y amigas gracias por estar ahí espero que os hayamos aclarado algunas de las ideas y lo que dice Pedro dos grandes verdades primero protegernos exterior y interiormente y luego como era ese enemigo que huye puente de plata o algo así bueno avisar a la policía gracias amigos una vez más y hasta la vista sed felices adiós adiós продолжad después de la vista